¡Venga chicos! Bienvenidos de vuelta a más Dying Light Actualmente, solamente lo estoy grabando esto para divertirme Es parte de la serie, dije, bueno No es de que lo otro no lo grabe para divertirme, sino que no tenía demasiado que jugar por el momento Y dije, eh, vamos a terminar Dying Light Venga, vamos a ir directamente a la misión Ask Troy Ni me acuerdo Estaba en el otro edificio Bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Tengo algo para aventarles? Hace tanto que no lo juego ¡Overbitch! ¡Ah! 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 A mí sí tengo algo ¡Oh no! Espera un momento Tengo que aprender a desinstalar eso ya Listo, volvemos Oh, vean, caen como moscas Está haciendo demasiado ruido, idiota Deja de hacer eso Y... ¡Cocote! Debe quedar uno Debe quedar uno ¡Uy! ¡Ay! Ok, mientras tú estás ocupado con eso Yo... Veré esto No me he visto ¡No me he visto! ¡No me he visto! ¡Oh! ¡Más! Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Me pregunto si podrá con él Maita, sea si pudo Ve, ahí está Ve con él Ve con él No, estaba de este lado Aquí hay un poco más arriba ¡Oh! ¡Un poco más! ¡No es posible! Ah, ahí está Ah, ¿te hago punta sin gastar? Mmm Oh, bueno ¡Bum! ¡Qué imbécil soy! Eso era lo que quería Y para... ¡Ah! Y para cómo lo desperdicié ¡Parkour! ¿Qué? ¿Qué quieren que haga parkour? Más parkour Bueno Como todo un perdero parkourero No digan eso, eh Se van a enojar las personas De la comunidad Es más Me está avisando que tengo Skills disponibles ¡En poder! Es el que más me ha servido Este me va a servir Para las próximas misiones Así que lo voy a utilizar Ni siquiera lo leo Ya prácticamente sé lo que tiene Y perdón si no lo vieron Ahí traten de pausar el video Por favor, por favor Ah, a ver ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué tal, eh? Ah, ¿cómo le hago? Es que no me acuerdo Donde estaba Es el... Problema Ahí Ahí Entrando en zona segura Digo, para evitarme la escalada Claro, yo soy Crane Yo soy Tarx It's a pleasure, mate Uh, I'm savvy Need anything technical I'm your man Almost rigged a way To break through the chrome jamming Come on Say hello to Troy I'm Kyle Crane It's good to finally put a face With the voice Hola Sí ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Sabes donde está? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Esto es Troy ¿Copiste? ¡Va a ver, Troy! ¿Jade? Es Crane Ahora, sé que vas a ir para el Dr. Camden Pero hay clínica surrounded por zombies y ríos Así que déjame venir y ayudarte Crane ¿Vas a ir de mi? Yo escucho tu voz y todo lo que puedo ver es mi hermano Por favor, escucha mi, ¿vale? Lo que es lo que es la G.R.E. me contrató ¿Vas a ver? ¿Vas a saber dónde R.I.E. le envió este clasificado pero eso no importa porque la ministra me contactó ¿Jade? Ellos estaban a firebombar la ciudad pero les hablé a esperar porque quieren esa investigación que estás llevando Ahora necesitamos de alguna manera de saber que tenemos que lo tenemos Típico que no escuchen Bien ¿Cómo te parece tan rápido? ¿Te importa si veo otras cosas? ¿No? Bueno Ajá ¿Qué necesitas? No Aún no le voy a dar track Voy a ir a la misión principal ¿Ustedes están esperando? ¿Qué miedo? ¿Ustedes han estado esperando demasiado tiempo por por este juego? Tal vez espero y digo ¿Por qué no? Ya es un poquito viejo pero también no es su mamá y aún así la siguen escuchando Un bromín un bromín Es una broma No se lo tomen tan serio Ok En teoría ya no deberían necesitar demasiadas armas al menos cuerpo a cuerpo pero de todos uno voy a a ver si puedo conseguir algo mejor Déjame Ok ¿Qué es lo que es? ¿Troye? Savvy tiene una idea de cómo romper la radio jam y contactar el mundo extranjero Él va a trabajar en eso mientras estás buscándose a Jane Dejame ¡Soy en contacto! ¡Soy en contacto! ¡Soy en contacto! Si me puedo hacer un consejo ¡Vocas a los infectados si puedes! ¿De acuerdo? ¡Soy en contacto! Sie siempre han peligros pero ahora se están mutando a algo más peligroso ¡Soy en contacto! ¿Tienes alguien me aceran? Esta es Dawood, estoy con un pequeño niño, necesitamos ayuda Ellos me atacaron Estoy volviendo, por favor Estamos en un edificio de apartamento, opuesto al sitio de construcción abandonado en el distrito de la construcción Te pregunto, ayuda a mi hijo Dawood, imbécil Te dijeron, te dijeron Ahí vas, ahí vas, estaba seguro Tenías comida, tenías bebida, tenías... ¿Tenías mujer? Si fuera mujer, tendría mato, no se enojen Pero, o sea, lo tenía todo Ay, no, ya me lo voy a llevar Me pregunto si podré correr Bueno, no como esperaba, pero funcionó ¡Ok! Arriba Vamos a ir No sé ¿Qué tan lejos está todo? Ahora que lo pienso, vean Ah, miren, no, no está lejos la universidad Vamos a... A ir a la universidad ¡Oh, de regreso! Esta vez si volviera a la universidad, querría estudiar... No sé, tal vez cinematografía Producción audiovisual como carrera Eso sí me gustaría ¡Qué idiota soy! ¡Ay, me dejan hasta acá! ¡Qué poca! ¿Qué tan lejos me quedó? Ah, bueno, no, miren, no quedó tan lejos ¡Hola! ¡Baja! ¡Baja! Ah, ¿ya se murió? Ven Ven aquí Ven aquí, infeliz ¡Que vengas aquí! ¡Adiós! Y se cayó ¡Uy! Soy el parkour más pro Eres noob ¡Llegaré! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me comen! Necesito el cadáver de alguno de estos ¡Bajan! 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 ¡Ay, caíste en brandito! ¡No puedo creer que eso te haya matado! ¡Che débil! ¡Esperen! Si se quedó ahí arriba Quiere decir que puedo usarlo ¿Cómo? ¡Ah, miren! ¡Sí puedo! ¡Con eso basta! ¡Vámonos! Quiero ver qué hay allí ¡Aquí está! ¡Qué sencillo! ¡Ay! ¿Qué tal, eh? A nada me quedé ¡Vámonos! ¡Spiderman! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! Soy como Spiderman Me voy a partir el... Ya saben que nada más por estar jugando Pero es lo que... ¿De qué se trata? Es un juego Tienes que estar jugando ¡Tonto! Necesito para esto Mi todo poderoso ¡Ahí está! ¿Qué tal, eh? ¿Qué diablos es esta mierda, hombre? No acabo que ni quiero jugar No sé qué Solamente me estoy divirtiendo Tal vez lo suba Tal vez no Así de... Así nada más porque sí ¿Qué? ¿Y te cae que no le di? ¡Corre! ¿Es bandido? ¡Eso era lo que quería hacer! No sé si era bandido No parece ¡Ah, sí, sí es! ¿Qué te den entonces? Muérete Yo creo que todo el mundo Soñamos con tener algún día Un... Un grappling hook Al menos en mi parte No exijo demasiado Uno como este Como el de Batman Vean, otra vez Yo llegué Tú No estás muerto Cae Cae, dije ¿Están bien, chicos? No hay problema Cuídense mucho Super crane Espera, solamente queda uno No, solamente quedaste tú Super crane Al rescate De todas las personas Que hay aquí Crane es el único Que tiene un grappling hook Esperen ¿Qué es eso? Ven, me está Como que algo me... Ok Espérenlo ¡Bajan! Esa debe ser la universidad ¿No? ¡Así se hace! No manchen que sobreviví ¡Déjame! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué tal, eh? ¡Hola! ¡Guardia! ¡Qué buenito! Entra, ¿no? No muerden estos sujetos Que te valga, ¿no? ¡Guardia! ¡No sonido de Jade! ¡Déjame! Ah, ya recordaba esto ¡Hola! Voy directo a la historia principal Para después hacer todo lo que reste Oh, wow Oh, wow Estoy seguro Pero ella me pidió decirte No de nuevo No sabes, ¿qué es lo que significa? Hey, otra cosa ¿No usas un arma ahí? Si lo haces, debes ver a nuestro Rupert de Gunsmiller Ese chico puede crear un de una popgón Sí, un silencer sería más útil Pero... ¿Dónde encontraría yo? Bueno, eso es lo que No ha estado en su laboratorio por un tiempo Quizás quieres probar su Quizás haré eso Quizás haré eso Ok, chicos Básicamente este juego Básicamente 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 ¡Ey! ¿Por qué no arruinar las universidades? Ya nadie entra Así que ¡Oh! Crane Good to see you again Spike? Holy shit How did you get here? Wasn't easy Anyway Brackensense is best And listen From now on You can always find me here ¿Ok? Everything I had for you in the slums That'll all be here too So feel free to use it Yeah Thanks Spike 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 Toma ¿Soy un chingón o qué? Ahora Voy a ganar todo No, no me importa Tienes pura basura fuera de estos Debes de Estás en un área segura Eso quiere decir solamente que tiene que haber algo aquí ¿Qué tal, eh? Un blueprint Este está cerrado Por obvias razones Apenas cómo hacer un craft del blueprint Estos videos también Estos videos también los voy a hacer un poco más cortos y solamente porque sí Sí Es más fácil a la hora de renderizar y de editar así que por eso lo hago Ok No No Hola ¿La neta? Sí ¿Qué pedo? Ah Es una planta Pero que sea desértica Oh, sí A ver Este atleta Esperen ¿Cuál tengo equipado? Tengo equipado El de Run Joggernaut Aparece muy Yo creo que mi Mi atleta favorito tiene que ser el original Dirty Clothes Scout Survivor Survivor Todavía está muy chido Urban Explorer Estos son de las banderas Se actualizan cada vez Estos son del DLC Oh Tree Tree Hogger Tree Hogger No recuerdo este El Tree Hogger Bueno Vamos a elegir Rápido uno No No está México No hay México Aquí no está Así que ¿Cuál es la diferencia? Yo no veo la diferencia Survivor Para verme así Bien Bien rudo Ok Aquí hay muchísimas Personas que quieren Que necesitan Side Mission Compas Shotgun Kukri Lo que no he visto En este juego O no recuerdo Que haya Es un rifle De francotirador Eso me encantaría Que yo me imagino Que si Ha de haber Ok Jade This is Quain Do you copy Jade Can you hear me Troy This is Quain Do you copy Crane I was just about to contact you Savvy broke through the jamming And I think you better get back here You have to see this You have to see this Clice No What would I need to do Just redirect the flow of water That's all It'll be such a help It'll even get our beautiful fountain Up in Runge Yeah right So what do you want me to do then Ajá Great Great Fantastic You just have to get to these Street pumping stations And switch the valves Here I'll show you where they are Blueprint Water Esa Qué raro No recuerdo Ese Blueprint O esa quest Vean la transmisión Que capturó Troy Ok No sé cuánto va a dur en el video Pero vamos a hacerlo Vean ¿Quién se arriesgaría así? ¿Ustedes? No creo Y yo tampoco Vean Me siento como el hombre araña Ah caray Ahí hay hombres de raíz Aquí le doy Oh En el blanco Cocota Señores y señores No te muevas ¿Quién lo mató? Ah me cagó Ah ¿No me está viendo en serio? No ya me vio Ahí está Uy Vean eso Eso no es posible ¿Y me dieron la experiencia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que inventorio lleno? Si lo acabo de ¿Qué agarré? Me inventen ¿Es legendaria? Creo que es legendaria Creo que sí Pero vean O sea Tengo Tengo cosas tan buenas No No es legendaria Pero si es más fuerte Que 442 190 No Es más Es arrojadiza No es legendaria Ok Ok Hay alguien ahí abajo Hay algo ahí abajo Vean Sí Son hombres de Ryze Soy Daryl Dixon Qué bonito Kukri Ahora vamos a abrirlo Ok Estoy cerca No manches Márgate No te muevas Necesito tu cadáver ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Oh Dios! Que hagan eso Vean Qué bonita espada ¡Wa! Ya cállate Necesito tu cuerpo ¡Soy invisible! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tonjo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate aquí! Ya lo encontré ¡Spider-Man! Me encanta Este grappling hook Más que el de uno Spider-Man Bueno no Más bien ese Spider-Man Me recuerda Si vieron el anime De Attack on Titan ¿Saben a lo que me refiero? ¿Qué es eso? Bueno no es la misión principal Pero Creo que lo más Recomendable ahorita Es silla con Troy Y empezar a resolver Las misiones Está cerca De una zona inactiva Si me queda poquito tiempo Voy a tratar de Activarla ¿Qué tan lejos está? Ah bien Ya no está lejos Soy el mejor runner El mejor traseur del mundo Es el término correcto Soy el mejor traseur ¡Uy! ¿Qué creyeron? ¿Que me iba a caer? Pues no Ahí más o menos Ok No es lo que esperaba Pero Me funcionó Arriba Hola chicos ¿Estás Crane? Porque te pareces como él Sí, soy Crane ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás solo? Mi padre Me pasó un par de días Pero me enseñó Aprovechó Escucha Mi padre Me dejó un cuchillo Para Crane Si realmente eres Y puedes demostrar Lo daré Ok Bueno ¿Cómo puedo demostrar Que soy quien digo que soy? Go outside Y muéve Cuidado Mi padre Dijo que el real Crane Era más rápido Que nadie Si, si Entiendo tu cara Y no es mi hijo Yo solo lo estoy cuidando A ver No importa cuántas veces He visto Aún no puedo creerlo A ver An internal Global Relief Effort Document surfaced Today That if Verified Implicates The GRE In a far-reaching Criminal Conspiracy Instead of trying to find A cure For the Haran Virus According to the file The GRE Had plans to Weaponize it And sell it And sell it to the highest bidder Worldwide Backlash Has No, no Skip to the important thing Uh-huh I was the last survivor Left in the quarantine I can't believe I made it out I can't believe I'm still alive We mourn all those who didn't survive But as the president said in the speech here earlier today Life is for the living Military troops have searched for survivors all over the quarantine But now there's no one left besides the infected According to Colonel Tanner Once his decontamination process is finished The infection will be completely obliterated Maldito Peña Nieto Ve lo que haces Ministry did this Ah They're making their excuses to the rest of the world for destroying a city Look, Crane Before you go charging out of here We already had an idea of how to send a message Yeah? We were going to plant explosives in a building And set off fires in a pattern Something the zombies could never do Trouble is We got a runner, Michael, over to the right building But he can't get through to the top floors Too many bikers As much as I hate to admit it None of the rest of us are strong enough to do this job We've got to do something right fucking now Or you, me, Jade, and everybody else are going to get blown to bits I tell Michael I'm on my way And while I'm doing that Can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me You have my word Fuck yeah! Muy bien, chicos Eso se ha venido a todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Mientras tanto me voy a quemar aquí un rodo ¡Ah! Sí me quemo Bueno, espero que les haya gustado Chicos, próximamente más Dying Light Terminando el juego Es como una serie alterna, por así decirlo Solamente la juego cada que tengo Algo bueno, pues Pero si quieren verla más rápido Solamente tienen que dejar un like Que eso sería todo Igual voy a tratar de hacer lo mejor que pueda Pero bueno, chicos Gracias por su apoyo Y habiendo dicho eso Nos vemos en el próximo Ah, quería saltar ahí No, irme por acá Bueno, nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! Bye!